¿Cuál es la altura máxima que puede llevar agua una bomba de ariete? Como en este caso que tenemos una bomba de alta eficiencia de pulgada y media y tenemos una carga de dos metros. ¿Por qué digo dos metros? Porque lo único que debemos contar es la altura vertical, la componente vertical. No, en este caso que tenemos esta tubería inclinada de seis metros de longitud, es decir, que la bomba está siendo alimentada con una pendiente de 22 grados. Si usted no tiene la condición de poder suministrar una caída hacia la bomba, no se puede alimentar una bomba de ariete. Es decir, si es algún río o algún estero donde no haya este salto de agua, no es posible instalar una de estas bombas. Estas bombas solamente pueden ser instaladas donde haya una situación parecida a esta, donde tengamos una vertiente que alimente a la bomba. Y la altura de carga se la debe contar solamente como la carga vertical. En este caso tenemos algo más de dos metros. Esta inclinación de 22 grados aproximadamente y la longitud de esta tubería seis metros. La tubería debe ser de material metálico, no se recomienda plástico, porque el golpe de ariete se genera en la válvula, pero se produce en la tubería. Si la tubería es una tubería plástica, blanda, la tubería no va a provocar un golpe de ariete potente para provocar la sobrepresión que realiza el bombeo. Entonces, eso en primera instancia. Ahora bien, ¿cuál sería la presión máxima de esta bomba? Si aquí no lo podríamos ver, ya que no tenemos una descarga a un punto elevado, como es evidente, lo vamos a hacer por medio de un manómetro. Aquí tenemos un manómetro, tal vez si se acerca un poquito la toma. Podemos ver un manómetro. ¿Cuánto es lo más eficiente que una bomba puede trabajar? De una carga de dos metros, esta bomba debería trabajar en su punto de mayor eficiencia entre siete y diez veces más su altura. Es decir, con dos metros de caída, nosotros podemos llegar a 14 o a 20 metros en su punto de mejor eficiencia. Por eso, la altura máxima que puede llevar una bomba va a depender de la altura de la carga original. Acá dos metros, pero si por ejemplo usted tiene 30 metros o tiene 20 metros de caída vertical, si tienes esa caída vertical, la bomba va a multiplicar esa caída. Por eso, la presión máxima, la altura máxima depende siempre de la altura. Entonces, ¿cómo hacemos con el manómetro? Aunque no tengamos nosotros la pendiente o tengamos la conexión al punto alto. Nosotros podemos ver que el manómetro viene a escala de PCI y VAR comúnmente, pero vamos a fijarnos en la escala de VAR y vamos a decir que cada VAR equivale a 10 metros de altura. Es decir, en realidad son 10.3 metros, pero para este caso práctico, como una regla de dedo, hacerlo fácilmente, contamos como que cada VAR equivale a 10 metros de altura vertical. Solamente nosotros contamos el componente vertical, no contamos la distancia, porque muchas veces preguntan, bueno, eleva 60 metros vertical, pero tengo 800 metros de recorrido. Sí, está bien, pero lo importante es los 60 metros verticales, porque ese recorrido puede ser solventado fácilmente colocando el diámetro de tubería adecuado. Si nosotros colocamos un diámetro adecuado de tubería, podemos llevar el agua a largas distancias. Entonces, el componente vertical es el más importante y el más vital. Otra cosa también importante es que en la descarga nosotros no podemos poner material que sea de baja presión. Si nosotros queremos llevar agua a 60, 70 metros, 80 metros verticales, nosotros vamos a tener una alta presión incidiendo sobre la tubería de descarga. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado en la consideración de la elección del material. Acá he puesto material plástico y esta manguera de baja presión porque es simplemente una prueba, ¿no? Pero no es lo más recomendable. Entonces, en la instalación, ¿cómo es? Tenemos la tubería de entrada, tenemos la válvula de entrada, y en la descarga que está conectada al tanque, debemos poner una T con manómetro y una válvula de corte. Y a continuación, ponemos ya la tubería o la manguera que lleva el agua al destino, la tubería de descarga. Entonces, la otra pregunta es, ¿este manómetro de qué escala debe ser? Bueno, eso debe ser de acuerdo a la altura que quieras llevar el agua. Si, por ejemplo, tú quieres llevar el agua a 70 metros, eso equivale a 7 bares. Entonces, tienes que buscar un manómetro que su escala esté a aproximadamente 14 bares, 14 bares, 16 bares, es decir, 2 veces, 2.5 veces más de la presión de la altura total. Veamos este manómetro, este manómetro llega hasta 11 bares, 11 bares. Entonces, por cada bar, nosotros interpretamos de que hay 10 metros de altura, ¿sí? Esta bomba, todos sus planos, todas sus dimensiones, tú los puedes encontrar en mi página web. www.rubenefcobos.com Donde hay, no solo de esta bomba, que es de 1,5, sino que también tenemos el de 2 pulgadas, tenemos de 3 pulgadas y próximamente de 4 pulgadas. Pero lo puedes encontrar y puedes adquirir los planos por un precio bastante razonable y puedes llevar a cabo con éxito tu proyecto. Entonces, ahora voy a dar arranque a la bomba con esta válvula cerrada, con esta válvula cerrada completamente. Finalmente, vamos a dar el arranque y vamos a revisar cuál es la presión máxima que alcanza el manómetro con el arranque, una vez dado el arranque. Entonces, ahí la válvula comienza a hacer el impacto del ariete y podemos ver que la presión comienza a incrementarse. Comienza a pasar de un bar a dos bares. Dos bares indica que ya podríamos tener una presión equivalente para llevar el agua a 20 metros. Y podemos ver que continúa incrementándose. Obviamente con caudal cero, porque tenemos esta válvula cerrada, pero vamos a llevar la bomba a su máxima presión. Aquí este tanque está acumulando la presión en cierta medida, pero vamos a ver cuál es la presión máxima. Y esa presión que vamos a leer aquí, podemos interpretar que será la presión máxima de la bomba. Entonces, vemos que ya va por, llegando a los cuatro bares, son 40 metros de presión. Y bueno, si este video te está gustando, te pido que me regales un like y que te suscribas si todavía no lo has hecho, porque aquí vemos todos los temas de hidráulicas y bombas explicados de una manera sencilla. Entonces, seguimos viendo que se incrementa. Ya está llegando casi a cinco bares. La válvula sigue haciendo el golpe. Es decir, aquí hay una presión ya bastante importante. Con cinco bares de presión, podemos ver de que es una presión bastante importante. Entonces, con dos metros, nosotros prácticamente ya estamos llegando casi a 60 metros de presión. Esto es presión máxima, no es la presión de trabajo más esperada o la más óptima o la más eficiente, ¿verdad? Entonces, ya vemos que se comienza a estabilizar en siete bares. Quiere decir que con solo dos metros, esta bomba sería capaz de llevar agua hasta 70 metros de altura a partir de la bomba, 70 metros de altura. Entonces, ya está llegando a la presión máxima con dos metros. Incluso pasó los siete bares. Es decir, pasó los 70 metros de agua de altura. Cerremos aquí y vamos a hacer un... Y aquí lo cerramos. Todavía tenemos retenida, aquí en esta parte tenemos retenida presión. Bueno, ya está con una presión un poquito alta, por no decir hasta un poco peligrosa para esta tubería o para esta manguera que no es de alta presión. Entonces, voy a abrir un poquito la válvula para sacar agua. Mira a dónde se eleva el agua. Una presión bastante fuerte. Y obviamente ya la presión comienza a caer porque la bomba se desactivó, pero la podemos seguir activando. Y vamos a cerrar acá y vamos a presurizar. Ahora con la válvula abierta y con esta boquilla cerrada. Entonces, podemos ver aquí la... Bueno, aquí lo que está pasando también es que esto se está hinchando. Esto está acumulando presión porque es una manguera que no resiste altas presiones solamente para esta prueba. Entonces, no la voy a llevar a su máxima presión porque no sería recomendable. Podríamos tener una explosión de la manguera y no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, aquí bastante... Pero ya podemos ver que... ¿Sí ven la presión que tienen? Estamos aquí en 30... 30 metros de presión o 3 bares, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no sube más? Porque la manguera se está... se está hinchando. Entonces, está conteniendo la presión. ¿Sí? Pero aquí la abrimos y... ¿Sí ven? Podemos elevar el agua a más de... No sé si es para arriba. A más de 10 metros. El chorro. Entonces, esta es la manera que... nosotros podemos saber a qué altura está llegando el agua. Cuando tengamos una bomba de ariete, debemos instalar... Se recomienda instalar un manómetro y con esa regla sencilla de que por cada bar, 10 metros verticales, nosotros podemos interpretar a qué altura está llegando el agua. Espero que este video haya sido de tu agrado. Y si quieres saber cuáles son los detalles y cómo está constituida esta bomba por dentro, te dejo mi video aquí para que le des clic. Y también, si estás interesado en comprar los planos, también puedes ir al enlace que dejo abajo en el primer comentario. Te agradezco por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos en una próxima ocasión.